El circuito del siguiente, para empezar, vamos a tener cuatro palabras, pero de dos bits, que las vamos a dividir en dos filas, ¿cierto? En dos filas, con cuatro espacios cada uno. Voy a tener la palabra A de dos bits, voy a tener la palabra B de dos bits, voy a tener la palabra C de dos bits, y voy a tener la palabra D de dos bits, ¿ok? ¿Por qué se divide así? Esto es una memoria, esto no suma, esto no resta, esto no abre, esto guarda, ¿ya? Esto es una memoria, lo que hace es guardar datos, así. En mi palabra, esto parece dos, no, acá no se produce dos, entonces, ya. Entonces, yo lo que quiero guardar son cuatro palabras de dos bits. Voy a tener un canal de entrada, un canal de entrada, para la primera fila y otro canal para la siguiente. Una memoria, ¿qué hace? Hay dos cosas que son la memoria. ¿Qué hace la memoria? Armocena. Armocena, ¿ya? Ya la hay, escribe en su memoria. ¿Y qué más? Lee. Lee, ¿no? Cuando vamos a leer los datos. Entonces. Eso igual es una característica de la memoria, de la memoria B for D for RAM, que puede leer o escribir datos, ¿no? Si no, ¿para qué me sirve la memoria? Si no, le puedo guardar la nota. Así que va a tener una señal de control, que se llama reenganza. La cual va a definir si se están guardando o no datos, ¿ya? Y se va a definir con un ámbito, ¿ok? Y luego el resultado va a pasar a la memoria. Y de acá ya sale. Y de acá, esto va a ser el lado de la voz, y de acá sale. Esta señal va a definir si estoy guardando datos o estoy leyendo datos, ¿sí? Entonces, si la señal está en 1, significa que estoy escribiendo datos. Y si está en 0, significa que estoy leyendo datos. ¿Ok? Ahora, supongamos que mi memoria está vacía. Voy a guardar. Pongo la señal en... En 1. En 1. Porque ya escribí. ¿Qué significa? Que en estos operadores de acá voy a tener 1 y 1. ¿Por qué me sirve eso? Porque 1 por cualquier cosa, ¿qué me da? 1 por A. A, ¿no? A. Entonces, por eso es que tiene el sentido de que sea 1. Porque si le pongo 1, lo que entre va a seguir, ¿no? Digamos que ya me quiero guardar 0, 1, 1, 0, y acá 1, 0, 1, 0. ¿Qué va a venir primero? Pum. Acá pasa el 0, acá pasa el 0. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. ¿Qué viene? Ya, pum. Se coloca acá. Bien. El primer ministro es 0. Se coloca acá. Siguiente ministro, ¿qué va a pasar? 1. Acá hay un 1 y acá entra un 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Estos tipos de registros son los chifres de que se desplaza, si tiene el 0, va al lado. ¿Y quién entra? Entra él. ¿Sí? ¿Eso me está entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Usted toma sin lugar. Claro. Entonces, lo que hace, va entrando y desplaza, 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 desplaza. ¿Ya? Ya digamos que terminó. Ahora no nos tiene. Al final acabó así. Acabaron entrando todos los datos. Ahora, se me acabaron los bits. Y lo que voy a tener es leer. Cambio la señal. Le pongo un 0, ¿no? En el disco aquí arriba voy a tener 0 y acá voy a tener 0. ¿Cero por algo? 0. 0. Entonces, esto siempre me va a volver un 0. ¿Qué va a pasar mientras vayan haciendo los pulsos de close? La memoria se va a ir llenando de 0, ¿no? Y si está lleno de 0, ¿qué significa? Que está vacía. Exactamente, ¿no? Y los bits, ¿qué van a ir haciendo? Primero va a salir el 0 acá. Luego va a salir el 1. Luego va a salir el 1. Y luego va a salir el 0. Acá, primero va a salir el 0. Luego el 1. Luego el 0. Luego el 1. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Acá. El primero que entró fue el primero en salir. El primero que entró fue el primero en salir. Fue este que estaba, ¿no? Al final van a salir todas las letras y todo va a quedar 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Y quedó como estaba, todo vacío. Y ya guardó los datos y cuando quise verlo lo mostró. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Si tienen que explicar, ¿qué dirían? Es un tipo de memoria antiguo que utiliza la estructura de trabajo llamada cola. ¿Por qué cola? Porque el primero en entrar es el primero en salir. El primero en entrar es el primero en ser atendido. ¿No? ¿Ya? Una cosa. Esta memoria está compuesta por cuatro palabras de dos bits cada una. Otra cosa. También sería, necesita N cursos de clock para tener N bits. ¿No? Otra cosa. Y no es el problema. Por ahí puede ser. De todas maneras, también hay unos ajustes digitales que explica al callejado, ¿no? Eso también se lo voy a pasar. Pero es lo mismo que la experiencia en dicción. Por si le da a comer a escuchar en tres veces para armonizarlo, con solo problema. ¿Ya? Entonces, ¿esto está claro? Esto es tipo sin retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación? Cuando sale, vuelve a entrar. Hay un tipo de cifo que lo que hace es que cuando sale, vuelve a entrar. Eso es lo que me decía acá. Que acá hay dos chances. A uno tal vez le toque sin retroalimentación y al otro le toque con retroalimentación. Ya depende de qué tal la suerte está ahí. ¿No? Porque el que tiene retro es más tarde. Ya vamos un poco más por aquí. Esta parte es teórica. Así que nos ahorro conmigo. ¿Hay ejercicio de esta obra? De esto tampoco es ejercicio. Es explicar. Te dice, este... Diseñe y explique una memoria fijo 4x2 sin retroalimentación. Más o menos así es la obra. ¿Eso es en serio? ¿Eso es en serio? Claro, está en gran bombita. Pero no en otra vez en parambiado. En parambiado no va a ganar. ¿Otra vez más allá? Por lo menos en la batería no está. Entonces, ¿algunas dudas de que pasamos a 4x2 sin retroalimentación? Entonces, ¿algunas dudas de que pasamos a 4x2 sin retroalimentación? ¿K clarito significa una palabra? Sí, por eso es que este es A, este es B, este es C, este es D. Si me dijese 4x3, ¿dónde aumento? ¿Eso es 4x3? ¿A 1 más? No. 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 Explíqueme. ¿Cómo será esto? No sé qué es uno de los cuadritos, perdón. ¿A abajo? Una fila, ¿no? Una fila. Exactamente. Eso, lo que puedo hacer sería un 6x2, ¿no? No sería un 4x3. Si me dijese 4x3, significa que cada palabra tiene que tener 3 bits. Entonces, si en las 4 está acomodada cada palabra, 1 bit, 2 bit, 3 bits. ¿No? Eso. Vamos, D2, C2, D2. Esta vería así. A los 5, a los 3, a los 3, a los 3, y a los 3, y a los 3, y a los 3, y a los 3, ¿no? Y eso sería ya 4x3. ¿Que viendo el ingeniero me sentiera un 5x3? ¿O qué? Ya aumenta. ¿No? Eso. ¿Sí? Pero en fin es lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Sí? ¿Y en fin? ¿Bien?